muy buenas de pixar platos estamos en un nuevo vídeo de starbound con bertrox y bueno ya no sé ni qué episodio estado en qué episodio estamos pero bueno en el episodio anterior nos pusimos en modo farm a tope y este episodio pues vamos a hacer igual sólo que nos vamos a ir a las minas como tenemos un montón de mierdas nuevas y de cualidades chulas pero vamos a ir para abajo y vamos a recolectar cositas se podrá ir por aquí para abajo yo ahora voy todo sobrado porque claro como si nos caemos puedo hacer el doble salto vamos a minar para abajo sin más momento pillendo tuyo si acaso porque siempre suele acabar mal la cosa voy a guardar las cosas que tengo en la nave yo sí yo tengo cosas importantes o tengo comida fíjate bien antes de aventurarnos si tengo orico voy a guardar el oro porque no quiero perder oro voy a guardar todas las cosas más o menos importantes que tenga si es lo mejor lo mejor de hecho voy a guardar todo tampoco esto no se pierde ah tenemos tuntenos eh tengo 27 de tuntenos y me acabo de dar cuenta 27 barras o 27 de mineral son 10 y algo barra ah pues igualmente hay que pillar más si si va pues ya estoy ya he guardado lo importante yo no se como lo he guardado todo lo he tirado un poco pero bueno voy voy para el planeta y empezamos a minar vamos podemos empezar a minar desde la entrada al planeta por si la liamos porque por aquí tiene pinta que se puede bajar por aquí en plan mía tata 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 maldita ay pues ahora ya tenemos la si si es donde salta y demás y ahora ahora dentro de lo que cabe me siento más protegido Sí, mira, que no puedo pasar, anda ya no Oh, es verdad, tío, eso es la polla Es la polla Ah, he dado una vuelta a esto, pero bueno Bueno, pues por aquí sí que no se puede pasar Hemos dado vuelta para nada porque realmente ¡Ay! El daño de caída se pierde siendo una bola, ¿no? Eso es lo que he pensado O sea, tú... Ya, espérate, voy a fijarme O a lo mejor se reduce Porque mira, fíjate ¿Ves? No me he hecho daño por caída ¡Eh, que aquí hay un cofre que no lo había visto! ¡Oh! Un martillo Un módulo de manipulador y píxeles Este es el martillo que yo ya tengo No, es otro, a ver qué hace este Espérate Que me gusta ver qué hace esto A ver, hace más daño que el que yo ya tenía Este hace 22 Este es más lentico Pero hace más daño Y tiene también el ataque en explosión Dios, ¿quieres un martillo? No, ya tengo Bueno, toma, te lo doy por si acaso Es que, no sé, me sobra Está chulo por si no tienes uno Bueno, miramos para abajo Por aquí no se puede seguir para abajo, ¿no? No, por aquí hay que... Ah, en plan mirando Sí, sí Sí, porque es que... Por aquí, por la tierra Ya encontraremos algo Tenemos que pillar primero Yo diría la mejora de cavar más rápido Sí, sí, sí Yo es que no me voy a poner la de líquidos Porque si tú ya la tienes Ya la verdad es que Es un poco útil que me la ponga yo Sí, la verdad Porque me he guardado los módulos Voy a ver... Esto sigue acabando Y voy a ver cuánto costaba la del generador de poder Son cuatro O sea, son ocho Me faltan cuatro Que no sé por qué llevo los módulos encima Me parezco subnormal Pero bueno, ya no voy a subir ¡Eh, cuidado! Oh, aquí hay algo Aquí... ¡Oh! ¡Ah! Le he echado el lío, le he echado el lío Pues... Vamos con un poquito de vida Pero bueno Sí, hay que... Que bajo, ¿eh? Hay que ir alternando a nuestras muertes Oh, aquí hay algo ¡No! ¡Le ha lío! Quieto, 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 quieto Que he muerto, que he muerto No, mierda ¿Estás muerto? No Uf, quieto, 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 quieto Que voy a por mis cosas En modo bola No puedo salir de aquí Uh Vale, es por aquí A ver, si caigo en modo bola muero o no Eh, te haces muchísimo menos daño Por caída en modo bola ¿Dónde están mis cosas? Aquí Espérate, que venga el caracol Coño, otro bicho Estoy un poco en un apuro Yo en cuanto a vida También voy un poco en apuros Pero no está nada malo La fibra de plantas Creo Creo que me puedo craftear Algo O sea, ¿dónde se supone Que se crafteaba Eso? Ah, mira Si fue directamente Pues nada Pues me puedo medicinar Es que la fibra de plantas Está muy bien Es verdad La medicina Yo tengo nueve paquetes medicinales Eso es un normal Ah, coño O sea Eh, pues Iba yo a ponerme mi rifle Que no sé dónde lo he metido Aquí Que me viene muy bien Para el combate a distancia Aquí hay un bichico Que se ha caído ¡Pam! A tu casa Vamos a seguir usando Vale Pues por aquí voy yo bajando No sé, estoy bajando ¡Eh! Aquí hay algo que brilla ¿Qué es esto? Te oigo por el lado Aquí hay algo que... ¡Dios, cuánta oscuridad! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que me ha caído de arena encima! ¿Te ahogas en la oscuridad? Arena, arena Arena moveiza O algo raro Aquí hay un gorila que dispara Dios, ¿por qué hay gorilas que disparan? Súper perturbador No, es que estoy en una zona Que hay como lucecitas de fondo, tío Es como el susurro de Undertale Yo aún estoy por el principio, ¿verdad? Están las primeras ruinas que te encuentras No, pues yo he bajado más Yo es que estoy mirando Porque hay cajas Estoy en una zona que es toscura Pero bueno, yo... Va, pues voy a seguir bajando Tú sí, sí, tú sigues bajando Hay verdad, hay arena movediza No, no, no No, 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 no Lo que pasa es... ¡Ay, mierda! Sí, sí, hay... No sé, pero hay pinchos que me atacan Estoy confuso ¡No puedo curarme! Ahora, me he salvado por ponerme en modo bola, ¿eh? Joder Lo cual ha sido muy intenso Vamos a dispararle con el rifle Que es mucho más seguro O sea, me he salvado Por ponerme en modo bola Y por... Doble salto En mitad del aire Sí, sí, esto te soluciona la vida Huesos Estoy pillando huesos Que hay por aquí tirados No entiendo Acabo de aprender a craftear algo Y estoy pillando un montón de huesos Que no sé Ya te veo, por cierto Estoy justo debajo tuya Bien, bien Vale, sigo bajando Me había curado un poco Estoy un poco en la mierda Pero si puedo seguir bajando así Está genial Porque puedo llegar al núcleo del planeta fácil Y luego para subir tampoco... Hay huesos Oye, estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando Estos son huesos O sea, qué bioma más raro es este Que es como morado con huesos En lugar de plantas Y las florecitas Y las cosillas que hay de fondo Y no sé qué es este mineral Tar Tar, ¿qué es? No sé, pero me estoy poniendo de hambre Eh... ¿No llevas comida encima? Tengo un pollo que voy a... Voy a calentar ahora Yo estoy bajando en línea red Esta vez que me encuentro Uh, Tunsteno 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 a muerte Pues a pillar Tunsteno A pillar Tunsteno, amigo Que nos hacía falta para cosas ¿Qué cosas necesitan Tunsteno? Todas las armaduras, ¿verdad? Un montón de armaduras y cosas de este tipo Nada A pillar Ala Y sigo bajando Hasta que llegue al núcleo Y hagamos como Mira, cobre Cobre que está bien Vamos a pillar aquí a muerte O sea, la gente va a decir Oh, qué capítulo más aburrido, tío Pues en algún momento hay que pararse a pillar cosas Claro, es necesario O sea, el capítulo anterior fue una pasada Ya ves, hicimos mil cosas Lo que no entiendo Las ruinas floran Yo no sé dónde vamos a encontrar Pero bueno Eh, has caído en mi hueco Oh, te has salvado todo el daño, tío Ya ves Es que estoy yendo para acá Que parece que por aquí se puede salir Pa' un momento Y no sé qué es el TAR Pero se coge súper fácil Voy a craftear cosas Antoques, por ejemplo Vale, aquí hay algo Me la juego Uh, me salvé No me he hecho daño, no me he hecho daño Más Tunsteno, tío Ah, no, esto es plata Pero bueno, Tunsteno también hay Pues me voy a poner el TAR Aquí porque Mira, ves el Tunsteno ahí Eh, ¿dónde? Mira Esto es el Tunsteno Estos triangulitos Son tus Tunsteno Dios Así que vamos a intentar Mira, y aquí hay más cosas Que no sé lo que hay La verdad es que mola que aproveche el O sea, el fondo también Para lo de los minerales ¿Qué era eso? ¿En Terraria también pasa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mineral? Ah, carbón ¿Y por qué tardo tanto en cogerlo? Eh, en Terraria también pasa esto De que aproveche el fondo No me acuerdo Sé que si no hay fondo No puedes poner bloques Aquí también es así, ¿eh? Sí, sí, aquí igual Por eso digo Pero no me acuerdo Si pasaba lo de fondo Yo no recuerdo que el fondo Lo utilice para aprovechar Para cosas en cuanto a minerales Y tal Eso no lo recuerdo Al menos cuando yo juegue A lo mejor ahora ha cambiado Pero Bola que lo aproveche este juego Sí Yo voy a coger Sigo cogiendo Tunsteno Vamos a aprovechar Y nos ponemos la botica Hasta que llevamos Un buen rato grabando Y ya está Y ya luego pues nos piramos Del subsuelo Tranquilamente Oh, mierda Que me puse nervioso Me encanta transformarme en bolita Para anular el daño Una pasada ¿Caes más rápido Haciendo una bola? Sí, puede ser Yo creo que sí Iba mucho más rápido En lo... En las caídas En las caídas Va muy rápido Oh, oro Uy, un orangután Putos orangutanes Que disparan en no sé qué A la mierda Sigo bajando Oh, esta ruina Esta roca todura Que no sé qué es A ver ¿Qué pasa si la cojo? Scoberstone Oh, una casa Una especie de fábrica Con robots Me he muerto Me he muerto Aquí hay una especie de fábrica Con robots y todo, tío Espérate Tengo un problema Espérate que explore esto Ay, me he hecho daño Mira, vale Eh, ¿por dónde has venido? No sé, pero estoy explorando Pero por la derecha Por arriba He venido de... He ido para la izquierda De donde estábamos Tú creo que te has muerto Por la derecha Te he escuchado morirte por ahí ¿Qué es esto? Un molotov Píxeles Uy, que me he que pillado Ah, vale Aquí, aquí ha sido Cuidado No te pongas nervioso Aquí ha sido usted No, vamos a pillarlo Coño, el orangután No, no, el orangután Es algo más feo No sé lo que es Pero parece un orangután De verdad, eh Pero si es gris No sé Y esto por qué cuesta Tanto coger el oro del fondo Yo aún no me acostumbro Al cambio de inventarios O sea, imagino que el tiempo Lo me acostumbraré Pero, uff A la vez No, yo no lo uso todavía Yo todavía lo llevo todo en un... Yo no Yo es que tengo varias armas Y claro Las tengo en el principal Yo ya tengo tres armas Y luego los botiquines Y ya está ¡Usted, nazo! ¿Qué es esto? No sé, pero ha muerto Eh, ¿tiene fibra de planta por ahí? Es que yo me estoy quedando sin botiquines Sí, va Me he quedado Me he quedado sin fibra de planta Y no tengo vida Imagínate Bueno Voy a poner mi riflazo Con linterna Aquí no hay nada Poco de cobre también Cuando empieza a haber de todos en el núcleo Sí, sí, sí Ah, Dios mío Joder, otra... Otra casada Esta, tío Va ¿Qué haces ahí? Va, tengo una venda aquí Si quieres Algo me ha pinchado Ah, por aquí vendas Por aquí vendas, por aquí vendas Perfecto Vale, 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 vale Mete transportor Camina aquí Tío, quiero el maldito casco De minero Y para ello necesitamos aceite Pero necesito esa mierda En serio Sí Porque hay construcciones aquí Me está rayando mucho No sé Y cuidado con esos pinchos Que echan veneno Creo que se puede ver Más o menos Por las calaveritas Que salen de su... Encima Sí, sí, sí Hay un algo ahí arriba Ah, sí Un cosa ¿Qué cojones? ¿Un pico? Sí, pues el pico Pica bastante más rápido, eh El manipulador de materia Es mejor en su última mejora Pero ahora mismo El pico está muy bien Un botiquín aquí por la cara Pues creo que va a volver a picar Que a ver Vamos a tener que volver a picar para abajo Así que Nada A tirar para el fondo otra vez Desde aquí mismo ¿Estos son ladrillos? ¿Qué es esto? Sí, ladrillos ¿Y estos son vigas de acero? Eh, acabo de aprender a craftear vigas Ah, si coges un material Aprende a craftearlo No sé Pues me mola Me mola tu rollo Uh, ¿qué es esto? Oh, que delante Oh, he encontrado Dios He encontrado un arma Debajo Es parecida a la otra Pero mejor ¿Debajo de la construcción? No, no, no Pues mira debajo Que acabo de encontrar una espada Yo acabo de encontrar una espada Debajo de la construcción ¿Dónde estás? Ahí Voy para allá Mira, 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 mira Tengo dos dagas Una de veneno y otra de fuego Mira esto Voy un segundo ¿Esto tiene poder de hielo? Oh Pues mira, mira, mira esto Esperate ¿Dónde está mi daga, tío? Aquí Mira esto Daga de fuego y la de... Muy bien Sí Y pegan La de veneno Que pega un poquito más rápido Pero la de fuego tiene más daño Oh, Dios mío Estamos cada vez más fuertotes Ya ves Pues vamos a tirar para abajo, ¿no? Espérate Aquí hay minerales ¿Esto es cobre? ¿Esto es cobre? Ah, pero era... Llevaba algo pegado ¿Coverstone? Pues no entiendo Vamos a... A baja Mira, es que por debajo de las construcciones me he dado cuenta de cosas Eh, acabo de aprender a craftear madera de ornamentación Cuando pillas cosas la aprendes a craftear Y esta coberstone porque es tan durísima Madre mía, el pico es muchísimo mejor, ¿eh? Ya ves Ostras, pues yo creo que tenía uno ¡Nul! Cuidado Cuidado que hay algo debajo ¿Es una puerta de desafío? ¿La hacemos? Sí, vamos a hacerlo Igualmente Que yo en su día no hice una Espérate, creo que tengo un pico ¡Ah! Tengo un pico, sí Perfecto Pues mejor lo hacemos juntos, ¿no? Ah, tiene más área el pico también Pero voy a pillar mis dos bagazas y me voy a meter A ver qué pasa Ahora, aventúrate Si muero, quédate ahí Eh, se me ha desconectado el servidor ¿Por qué? El paquete ha causado excepción ¿Qué pasa? No puedo entrar yo a un sitio de esto Si no... A ver, vuelve, inténtalo Es que no sé qué me va a haber pasado ahora A ver si me ha craseado ahora Se ha ido a la mierda, se ha ido a la mierda, se ha ido a la mierda la puerta ¿La puerta ha petado? ¿Se ha ido? Pues invítame a grupo, estoy en mi nave Invítame a grupo, mete puertas de nave ¿Pero tiene las cosas? Sí No sé qué ha pasado O sea, no me deja entrar a la puerta Qué raro Pues no sé Mira, te pego a ti A ver Espérate No sé qué acaba de ocurrir Ni yo Pues nada Seguimos bajando, digo yo Ha intentado ¿Otra fábrica, tío? ¿Esto qué es? ¿Dónde estás? ¿Qué es este jarro? Ahí está, vale, vale Ya te veo ¿Vas un poco lag? Sí, porque me acabo de entrar al servicio Y supongo que se habrá vuelto un poco loco Sí, yo me veo también con lag Pero bueno, ya mismo iba Bueno, no íbamos a acabar el episodio ya mismo Pero ahora se recuperará, supongo Uh, pues no puedo abrir los cofres ¿Tienes algún arma de una mano que no uses? Sí La Toma, la espada ¿Puedes dejar o que es una mierda? La espada secundaria Ah, mira, ya Ya me mato bien, creo Acabo de tirarla Bueno, se me ha abierto un cofre Vale, me está pasando todo a la vez ahora Ahora veremos qué tal Es decir, yo abrí aquí Uh Vale, ya Ya, ya va, ya va Se ha abierto esto, sí Parece que ya ha recuperado Eh, te he tirado la espada aquí abajo Pero no sé si se la ha tirado ¿La tienes? No sé No, la verdad es que no lo he captado Oh Tengo otra linterna Que es verde Sí, ya la tengo Ahora, vale Una linterna verde Sí, sí, la Qué guay Linterna verde, ja, ja Estos jarrones se pueden romper Ah, pues la dos linterna es una vez What? ¿Y eso para qué? No sé Pero no se puede Oh, una mena Vamos a pillar el pico Ah, el pico tiene utilidad, tío Tiene uso ¿Por qué no puedo pillar esto? ¿Has pillado ya mi espada? Sí, ya la tengo Vale Pues no sé por qué Pero voy lagado Vale, ya Creo Deberíamos estar de vuelta Porque Sí, vale Perdón Es que hemos reiniciado esto Porque no sé Iba raro Y no sé qué pasaba Sí Pues vámonos A seguir explorando Digo yo Pues ya sabemos Que no debería entrar yo En las puertas raras esas ¿Aquí? ¿Esto es trunceno? Sí Me pido el trunceno Qué maravilla El pico, tío Sí, la verdad que sí Está muy bien Ojalá el manipulador Fuese a esa velocidad Aunque sé que Se puede coger incluso Más velocidad con el manipulador Sí Lo único más rápido Que el manipulador Y que apenas se usa Es Ay, me ha dado ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo tú Era un pico de diamante O si no Un taladro de diamante Pero bueno Veo yo también Con linternita No veo nada Me caí Uh, ese es oro Oh Oh Esto es ¿Qué era esto? Hierro, ¿no? No sé Pero cualquier cosa Alguien venida Uh ¿Por qué pico tan lento? No he recordado picar tan lento Te lo prometo Dios, ese bicho Que ha soltado Ay, mi mierda La La Los pinchos estos Tú Me va Ganado Que te reviento Estoy muy loco Ay, mira Oh Se ha sacado el cascarón solo Qué susto Uh Gol, cuidado Da igual He pegado el salto Pues hay tungcero por aquí Vamos a pillarlo con el pico De Que estás probando A hacerte menos daño y tal Estoy probando A ver cuánto aguanta Vamos con el pico Eh, hay algo ahí arriba Ah, no, no Que estaba investigando Y me sale el azul Si yo investigo cosas Pero tiene una ¿Has visto qué pedazo de linterna tiene? Tiene lo de la Lo de investigar Es mucho más grande que la tuya, ¿no? ¿O no? Espérate, a ver Sí, parece más grande No estoy seguro ahora Uh, mira, dale Sí, es más grande Hostia Entonces No es grande, no es la misma Mira, mira Esta es la normal Y esta es la de investigar Sí, sí, es más grande Cuidado que hay bichetes Lo que pasa es que se me hace más incómodo Hostia, que suben Que están subiendo ¿Qué veis? ¿Están muriendo de hambre? Yo sí Venga al hoyo Creo que llevo comida encima Eh, llevo una zanahoria Cocina Pero no sé si lo hace suficiente Bueno, un poquito me ha parado Llevo dos de hecho Así que me voy a comer la otra Vale Vamos a ver cómo salimos de aquí Pa' abajo Hay que seguir tirando pa' abajo ya, ¿no? Pues nada Vamos a lo grande A ver... Joder, es que Dios Dos picos Se me ha gastado el pico ya Pero bueno, es que prefiero bajar rápido Sí, sí, sí Uh, ya estamos en núcleo ¿No? Sí, sí, sí Estoy empezando a tomar forma Es, eh... Ah, ya Flesh, flesh Coño, ¿qué es carne? ¿Carne? Carne Estamos entrando en algo de carne Tía, esto no me inspira confianza No, a mí tampoco Dentro de un bicho Puede ser ¿Qué es eso? No sé ¿Este es Zoiberg? Dios ¡Zoiberg! ¡Ah! Dios Qué miedo Tengo que medicar ¿Qué es esto? Voy a coger Estoy cogiendo esto del fondo Que no sé qué es que era ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? No sé Pero... ¿Qué? ¿Son árboles? ¿Flesh Strand? Tengo miedo Bloody... Bloody Puss Tengo mucho miedo Es Puss ¿Qué es eso? Un cofre Espérate, he cogido Da... ¿Eh? Flesh Puerta de carne ¡Ostras, tío! ¡Qué desagradable! Ya ves Y la arena de aquí ¡No! ¡Que se cae toda la arena! ¡Que se cae toda la arena! ¡Que me voy! ¿Qué era esto? Dios Son huesos empacados, tío Me está dando un miedo Toda esta mierda Son como árboles Son como árboles, tío ¿Y esto? ¿Y estos bichos? Espera, tío ¡Uh! Que nos hacen todo el lío Me he curado Vale He pillado botiquines Para aquí más cosas ¡Qué sitio más feucho! Y dan como un bacon raro Bueno, a lo mejor aquí No nos va a faltar comida ¡Uh! 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 ¡Cuidado! Quiero salir de aquí Espérate, espérate, espérate Vamos a hacerle esto el lío Cuidado que no me muevo muy bien a ver ¡Suelta en carne, eh! Vale ¡Oh, oh! Espérame, espérame, espérame Relájate, relájate Sí, me estoy curando Me estoy curando tranquilamente Tranquilo Ah Tío, lo malo de esto Son los píxeles, tío Sí Claro, aquí sí Una putada Píllalo todo Cuidado, cuidado abajo ¿Ha muerto todo? No, ese no ha muerto Esto es Tuntzeno, eh No sé si lo estás viendo Es verdad ¡Ostras, chaval! ¿Qué me estás comentando? ¿Esto es Tuntzeno o es plata? Me he perdido un huevo de píxeles Pero un huevo ¿Tuntzeno o plata? Ah, es plata Me da igual, ¿sabes? No, los del lado sí que es Tuntzeno Píllalo, si puede Yo me pongo la plata Va, pues bien No sé ni cuánto llevamos Si hay un banco Tenemos que descubrirlo Sí, sí Ya nos lo dirán Ya nos lo dirán En el episodio anterior Pero bueno Sí, sí Eh, pues vaya Pasa Voy a traer este árbol Mientras tú estás ahí A lo tuyo Madre mía Me he quedado a cuadros Con todo esto Uy, que se me va ¡Eh! O sea, son testículos, ¿no? O varios O sea, es que Me resultaría desagradable Si no hubiese jugado 700 horas a Lysa Pero... Hostia, me ha ido a Faisa, ¿qué? Claro, claro Es que sí Hostia, la puta La puta arena, chaval De hueso El susto que me he dado antes Cuando se me ha venido todo abajo Cuidado Ya ves Vale, me he hecho un poquito de daño Mira, cura Deberías curarte, ¿eh? Me pregunto qué sentido tendrá esto Algo Algo tiene que haber Ostras Eh, ya hay lava Ya hay lava por aquí Espérate, que viene un bicho Ven aquí Ven aquí Cuidado que me van a matar Cuidado que me matan He muerto Vale, vale, vale Los he matado No te mueras, no te mueras, ¿eh? Ah, no me muero Mi único cometido ahora mismo Vale Voy a ir corriendo ¿Por dónde andas? Vale, voy a pillar mis cosas Vale, lo tengo Vale, lo tengo casi todo No sé si no lo tengo todo Tampoco pasa nada Ahora sí que necesitaría botiquines Pero bueno Pues... Mira, mira Veo la lava Y todo el core material, ¿eh? Que no me acuerdo ahora Para que... Sí, sí, sí Es verdad Yo también Vamos a tirar para allá Vamos a tirar para allá Es que ya estamos cerca del núcleo Pues perfecto Hemos encontrado un bio más raro Entre medias Pero otro núcleo Que explotar Y ahora sí que Yo creo que vamos bastante fuertes Como para poder hacerlo bien Claro Ahora ya sí que Nos podemos quedar aquí un rato Sin miedo Si se muere uno Pues viene el otro Donde está la ubicación y tal Mira, mira, mira Mira cuántos núcleos Todo esto es para mí Todo esto es mior Mior La piedra esta se puede romper ¿La negra? Eh, no lo sé No sé Se apiedra el núcleo Vamos a pillar No parece que se pueda romper Una especie de bedrock No, sí que se puede Pero se tarda un montón Ay Voy iluminando la zona Que está ya en la zona buena buena Pues ya no me acuerdo Para que vamos a necesitar Más fragmentos del núcleo Pero yo creo que los pillamos Y ya está Y si pillamos diamante Diamante sí que es importante Que pillemos Claro Porque con cuatro diamantes Hacemos un TP Y ya nos podemos ir A cualquier otro planeta Que queramos En el sistema Que nos salgan narices Me encanta esa lanza Tío Está súper chula Y la verdad Es que está muy bien Vale ¿Qué tal vas? Pues aquí Que esto es más lento Que nada O sea Estoy deseando pillar Los módulos manipulados Para subirme al 8 Yo voy a probar Con el pico Con el pico Se nota un montón La diferencia Ya ves Vaya pues ya Terminé yo con el pico Que creo que todavía No lo he gastado No, no lo he gastado todavía Oh Pues se me acaba de romper Aquí en mitad Y eso no mola Porque Joder Se me han deseteado Ostras pues vaya agonía Que no puedo entrar Más para acá ¿What? Se caen los huesos No puedo ir más para allá Porque ahí La roca está negra Claro Pero aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos abajo Hay que pillar también Tu esteno Eso hay que tenerlo en cuenta Aquí hay Sí Porque ha pillado Lo de que estén en paredes A un Un coñazo Sí, pero bueno Yo lo cojo tranquilamente Vale Aquí abajo ya hay lado Aquí hay que andarse Muy cuidado Y además No se puede romper la negra ¿Verdad? Creo que no Vamos para este lado Vamos a ver Cuánto llevamos Vaya mismo Deberíamos ir cortando Lo dejamos aquí abajo ¿No? Sí, sí Con suerte Nos teleportan a la nave Ahí Ostras oro Uh Ostras Cuántos fragmentos Del núcleo Mierda La extra La extra La extra La extra La mierda Joder La extra La mierda Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar aquí Y me voy a poner Moreno Tienes ahí Una mena enorme Al lado Se tiene que poder Picar lo negro Sí, sí Está entre un montón De negro Pero Seguramente habrá un pico Especial O habrá que mejorarse Ahí tienes tú Tienes tú Tieno abajo Oh, Dios Aquí hay un montón De Hay un montón De De lo que estaban buscando Tú Tieno Tú Tieno Sí, sí, sí Aquí a la izquierda También hay un montón Voy a pillarlo Lo que pasa es que está al lado De un charco de lava Eh, podemos recoger lava Con el Oh, prueba, prueba, prueba Voy a ver, espérate Que estoy intentando coger Un cacharro de Tusteno De hecho, tío Está súper Ah, sí se puede coger lo negro Pero se tarda un montón Es obsidiana Ah, va Tarda un montón Espérate, voy a ver Si puedo coger Sí, puedo coger la lava Ya podemos ir al nether Puedo coger la lava Pero, pero no todas Se queda en lo de abajo De pequeñito Ostras, que me muero Ostras, que me muero Vale, me No, no me he muerto Dios, ya hasta Teníamos obsidiana Ya podemos ir al nether Dice Sí, en el siguiente capítulo Al nether Cabeza Dios, ojalá Tú dices picos Toda mi vida Ya ves O sea, yo estoy deseando Mejorarme en manipulados De materia Porque esto es odioso Ya ves Madre mía Qué agonía Dios, qué susto Eso sí Está recompensando esto Un montón Lo de venir tan abajo Sí Estamos pillando de todo De todo El tungstenor No sé para qué lo vamos a usar ahora mismo Pero mira, hay oro ahí atrás No me había fijado Lo que pasa es que te va a costar un montón Cogerlo porque te digo Siana detrás Entonces va Mira, ahora es como que tarda un montón Y al final lo coges Y pillas la obsidiana también Joder, pues el pico Aquí hay de todo Tustenor Qué miedo lo he fundido Igualmente el pico ya está a punto de acabarse En algún momento En algún momento tendrá que cogerse ¿Cuántos tustes nos llevaremos? Un montón, seguro De hecho yo diría de ir dejándolo ya por aquí En cuanto pille esto que estoy pillando Yo sabía que iba a haber material en el núcleo Pero no tan a lo bestia Porque lo que hay aquí no es normal Paso ya de... Vamos a bajar un poquito más y ya... Ostras... No, no se quema mis cosas No, no se quema No se quema Espérate que voy a coger la lava Sí, sí, sí Fuera de aquí Ve mira, tengo lava Tengo lava en el inventario Igualmente puedes poner... Puedes colocar materiales en la lava Sí, pero esto es mucho más cómodo O sea, siempre si queda el hilillo Se queda el hilillo, pero vaya Espérate Que dejen subir el nivel de la lava en este cuadrado ¡No! Que sube más Se iguala el nivel Entonces es un coñazo Pero bueno, mientras voy a saltar ¡Hala! Pues yo creo que me caigo Que lo podemos dejar por aquí Aunque estemos en mitad de la lava Me parece bien ¿Cómo lo ves? Hostia, vaya pedazo lago Ya veis, qué miedo Pues nada Ha sido otro episodio en verdad bastante productivo, creo yo Sí, bastante Pues venga, nos vemos ya en el siguiente vídeo Y nada Deathpixel Cierro